Muy bien, nos encontramos en la unidad educativa del Pacífico, en este preciso instante con su vice-rectora, con la doctora Alyuska Sánchez. Muchísimas gracias por darnos la apertura, dando a promover lo que será el primer festival aquí en la ciudad de Machala. Canta conmigo, un festival antidrogas que ya se lo ha venido dando desde la ciudad de Guayaquil durante algunos años y hoy le toca a la provincia de Lora. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por facilitarnos también la oportunidad de aportar con nuestro granito de arena en eventos de tanta importancia como este que se está organizando. ¿Cómo ve la iniciativa de este tipo de eventos para los jóvenes? Me parece fenomenal, me parece muy productivo que los jóvenes tengan la posibilidad de emplear su tiempo en actividades que le aportan y no que le restan. En la actualidad, con tantas situaciones que se están dando y en esta edad tan difícil, tan complicada, precisamente por tratarse de la adolescencia, me parece muy importante que ellos tengan esta apertura a la arte, a la cultura, para emplear su tiempo y desarrollar sus habilidades en este sentido. Bueno, de seguro la Unidad del Pacífico estará participando en Canta conmigo 2017 aquí en la ciudad de Machala. ¿Cuál es el mensaje que le daría a las demás colegios, instituciones que se quieran unir? Por supuesto que sí, ahí estaremos. Tenemos estudiantes que cantan maravilloso y tendremos una buena representación en ese evento. A las instituciones educativas, bueno, pues pienso que es el momento propicio para crear alianzas estratégicas que desarrollen el aprendizaje del arte y la cultura en nuestros jóvenes, que vean que el camino, ante cualquier dificultad que les repare la vida, pues no está en ese desvío hacia los males como la droga, por ejemplo, que es de lo que estamos tratando, sino que pueden desarrollar capacidades en actividades tan productivas, tan importantes como es el arte y la cultura. ¿Y el mensaje a los padres de familia para que apoyen a sus hijos? Bueno, a los padres de familia sí me parece muy importante hacerles entender que en esta sociedad tan convulsa en la que estamos todos inmersos y en estas edades de nuestros jóvenes, que ya les decía que es una edad bastante compleja, me parece que hay que dedicar un poco más de tiempo y nosotros desde las instituciones educativas percibimos de cerca que la vorágine de trabajo en muchas ocasiones no nos permite dedicar todo el tiempo que están necesitando nuestros jóvenes. En este sentido, este es el marco propicio para que ellos durante todo este tiempo que no están en las instituciones vayan a participar y a prepararse en otros campos que realmente los haga crecer profesionalmente. Ese es el mensaje, que apoyen toda la actividad que a los jóvenes los haga crecer. Bueno, muchísimas gracias doctora por su apertura, por la acogida y de seguro la Unidad del Pacífico ya va a estar ahí en las inscripciones. Pueden visitar www.tvacademiadefamosos.com Así que muchísimas gracias por brindarnos también su cariño, su confianza a TV Academia de Famosos desde la ciudad de Guayaquil.